... ... ... ... ... Es el séptimo episodio, un round cabalístico de esta pelea por el cetro mundial de peso pluma entre Vicente Saldívar, pantaloncillo blanco en guardia zurda y del sanísimo oriente Kunyaki Shibata nativo de Hitachi, Japón ... en la izquierda larga, conectada por Vicente Saldívar ¡Buen que brazo! logrado por el campeón del mundo tal vez su mejor golpe en lo que va de la pelea Esa es siempre peligrosa mano derecha de Shibata debe mantener en estado de constante alerta a Vicente Saldívar ¡Buen que brazo! ¡Buen que brazo! Luego, José Luis Mesa contra el panameño Luis Osés José Luis Mesa, chamaco que está subiendo como la espuma Al calor de esta pelea Sabritas y Pepsi porque todo es más sabroso con Pepsi Teniendo dinamismo en el empleo de su mano derecha, su mano de adelante desde su guardia heterodoxa Vicente Saldívar Un golpe no muy limpio dio más bien con la muñeca Shibata Ya está sobre aviso Vicente Saldívar respecto de estas derechas inoquinadas, rápidas, tremendas de Kumiaki Shibata Empieza a desarrollar más el campeón del mundo En casi todas sus peleas, sus mejores rounds han sido los de la segunda parte Y ahora está mediando la pelea, es el séptimo round Bien, bien, rápido, preciso, repitió la derecha Y después tamboriló a los vasos Vicente Saldívar Tierra de Vicente Saldívar En estos momentos postreros del round 7 Tierra de Vicente Saldívar Gracias por ver el video. ¡Octavo round! El retador Chivata Pantaroncillo oscuro y Vicente Saldívar. Ya los signos ahora son bastante menos ominosos que en el arranque, en los primeros rounds de la pelea. Se decía que era bueno, que era peligroso, unía Chivata, pero a la hora de los hechos, a la hora de la verdad, nos parece que ha rebasado todas las opiniones que tenían, aún las mejores, respecto de su capacidad. Cada vez está resultando menos fácil o más difícil, como se les guste a Chivata, encontrar a Vicente Saldívar. Y por eso, ahora dispara menos golpes que al principio. Corona familiar, la mejor bebida para su comida. Entró alta esa derecha, ahora que entró buscando el ojo dañado de Vicente Saldívar. Una percepción un poquito intrascendente de golpes de derecha e izquierda por Cunyaki y Chivata. Lo de intrascendente es porque no apreciamos que llevaran mucha dinamita. Muy hábil, muy hábil en la defensa de Saldívar, levantó su mano derecha y paró con ella el izquierdazo de Cunyaki y Chivata. Sin embargo, ahora sí entró el izquierdazo del japonés. Con la izquierda de Vicente Saldívar, un golpe bastante sólido. También la dispara recta a la mano izquierda Vicente Saldívar. No hay que recordar que esta es apenas su tercera pelea desde su retorno, después de una prolongadísima ausencia de los cuadriláteros. Un caso, en cierto modo, análogo al de Cassius Clay, por lo que se refiere a su retiro de los cuadriláteros. El retiro de Saldívar, sinceramente voluntario, por supuesto, se lo sabe, el retiro de Cassius Clay. Retiro forzado, ligadísimo. Fue bueno el izquierdazo de Vicente Saldívar. Contesta con la derecha, Cunyaki y Chivata. Y se va el octavo round. Gracias por ver el video.